En otro tema, el vocero de la Policía Nacional confirmó el cambio de mando policial en San Cristóbal de Óscar Tejeda Baez en un proceso que catalogó como rutinario. El nuevo titular de esa comandancia será el coronel Juan Danérez Mateo Mejía. En la plaza de la posición, la comandancia de San Cristóbal, yo sé que muchos de ustedes van a hacer con lectura de que el coronel Óscar se está muriendo por investigación, no es así. Es algo rutinario y ya el coronel tiene un año y siete meses, así que como quiera que sea, a pesar de que hay una investigación, como quiera que sea, ya tiene tiempo suficiente para moverse en otro lado y es parte de la rutina que nosotros tenemos que ejecutar, la dinámica. Se recuerda que al subdirector de esa dotación, Nelson Odalí Soriano, investigado por la desaparición de varios alijos de droga en la frontera.